Este miércoles, Melilla ha vuelto a sufrir un asalto masivo de su valla por parte de inmigrantes ilegales de origen subsahariano. Este asalto ha dejado herido a un guardia civil después de que fuese atacado por un garfio utilizado por los ilegales para trepar por la valla que separa España de Marruecos. Fuentes de la guardia civil confirman que el asalto masivo se produjo sobre las cuatro y media horas de la pasada madrugada, momento se ha producido el intento de entrada del grupo de subsaharianos por la zona próxima al barrio chino. El agente tuvo que ser hospitalizado para someterle a varios puntos de sutura. El asalto masivo se ha saldado con el acceso de siete inmigrantes ilegales. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a la noticia culpando al gobierno de Pedro Sánchez, y a sus palmeros mediáticos del irresponsable efecto llamada que tiene terribles consecuencias para nuestros agentes. Los héroes que garantizan nuestra seguridad merecen respeto, medios y protección para hacer frente a la invasión migratoria, ha dicho Abascal. Abascal.